Bueno, pues ahora vamos con el review de la película Regreso al Futuro de 1985. Para que digan que los 80 fueron una mala década para el cine, ¿no? O sea, no sé, es un tópico súper estudio en mi opinión, pero bueno. Pues nada, esta película que cuenta con un joven Michael J. Fox como protagonista y Christopher Lloyd como, digamos, pues... Bueno, sí, ayudante de protagonista, ¿no? Entrañable secundario. Bueno, pues se hace en el 85, presentada por Steven Spielberg, ¿no? Que no, dirigida por él. Y, bueno, narra una de las historias más épicas, ¿no? Y más clásicas del cine de ciencia ficción de viajes en el tiempo, ¿no? Es la historia de un chaval, interpretado por Michael J. Fox, ¿no? Marty McFly. Que, bueno, tiene un amigo que es Doc, ¿no? Que es un tío viejo, un científico, medio loco, interpretado brillantemente por Christopher Lloyd. O sea, papelón, solo él se puede hacer de Doc y ya está, ¿no? Que, bueno, el típico científico loco, que, bueno, no loco, sino intentando no hacerlo parecer un tipo súper raro y excéntrico, así que es bastante peculiar, ¿no? Y, bueno, tiene un laboratorio ahí en el mismo barrio donde vive el señor Marty McFly, ¿no? Y, bueno, básicamente la premisa de la película es que, bueno, el chaval tiene una vida bastante mediocre, pero, bueno, es un chico que lo tienen de vago en el instituto, ¿no? Es un poco así en plan... No es un mal tipo, ¿no? Pero no lo tienen visto en plan como un pandillero vago y tal. Tiene su novieta. Y, bueno, básicamente su familia, pues, no es de esas envidiables, ¿no? No es de esas que apunte maneras. Básicamente porque, bueno, su padre siempre es un pringado en el trabajo. Tiene un tipo que siempre está abusando de él, que es un capullo, ¿no? Y, bueno, pues, su madre igual, medio metida en el alcohol. Los hermanos que tiene también, así han acabado más o menos igual. Bueno, su vida no es demasiado brillante. Hasta que un día su amigo Doc, científico, ¿no? Un científico que encarna, pues, estos científicos... Bueno, es un personaje que se ha intentado imitar mucho, ¿no? El de Doc, pero que nunca se ha conseguido eclipsar de la misma manera. Pero, bueno, en plan profesor Flaber y todos estos, ¿no? Bueno, un científico crea lo que él piensa que es una máquina del tiempo, ¿no? Coge un DeLorean, un DeLorean prodigioso. Le instala ahí un montón de cachivaches. El coche es una guapada, ¿no? Como lo hicieron para la película. Y, bueno, mediante el coche, ¿no? Entrando él y adquiriendo una velocidad, activando el condensador de fluzo, ¿no? Algo que ha inventado él, pues, se puede viajar en el tiempo, ¿no? Se abre así una fisura de espacio temporal y se salta en el tiempo, ¿no? Llegando a un espacio y coordenadas que tú indicas ahí en una máquina. Todo una ciencia ficción muy simplificada, pero una película hecha para el gran público, ¿no? Para todas las edades, o sea... Una película realmente admirable, ¿no? Que aunque las cosas son así, en plan explicadas, pues, un poco para niño pequeño, la película es apabullante, no es súper cariñosa, súper entrañable. Recuerda mucho al cine de antes, mucho al cine de ciencia ficción de antes. Es decir, es encantador. Es una joya que no tiene que perderse, ¿no? Regreso al futuro. Y, bueno, eso lo dice alguien que no la vio en su momento. Yo la vi muchos años después. Y sin estar en el mismo contexto de época, me encanta, me encantan sus secuelas, ¿no? Y, bueno, se nota que tiene el sello Spielberg que lo firmó ahí, ¿no? Es decir, muy propio de él. Y, bueno, básicamente, para hacer funcionar la máquina necesitan, pues, una energía que flipas y tienen ahí, pues, material radiactivo, ¿no? Que el tipo, Doc, ha robado, no sé si medio negociado con unos terroristas, ¿no? Unos iraníes y tal. Y, bueno, los terroristas van a por ellos, matan a Doc. Y Marty, pues, coge el coche y escapa a través del tiempo de los terroristas, ¿no? Y acaba en el mismo sitio donde ha salido, ¿no? En su misma ciudad, en su misma villa. Pero la hostia de años atrás. Mucho antes incluso de que siquiera sus padres se hubieran conocido, ¿no? Es decir, cuando eran estudiantes de instituto igual que él. Entonces, ocurre un problema, ¿no? Se encuentra con el Doc de aquella época, le explica todo, se lo toma todo bastante correcto. O sea, es el mismo personaje, casi el mismo aspecto. Pero ocurre algo, ¿no? No tienen cómo volver a la época presente, ¿no? Él no puede volver. Y él no pertenece a esa época, no puede quedarse ahí. Entonces, hay dos problemas, ¿no? Porque luego se cruza sin querer con su madre, siendo la madre joven, ¿no? Y la madre se enamora de él, sin saber que es su hijo. Propiciando que entonces su padre, en aquella época, no conozca a la madre. Y por lo tanto, él deje de existir. O sea, es el tema de la relatividad espacio-tiempo, ¿no? Entonces, tiene dos problemas que solucionar. Ese y el segundo es que, como no tienen material radiactivo ni nada para generar tanta energía. Tiene que buscar una manera de transmitir energía al coche. Conseguir que alcance la velocidad deseada. Y volver atrás, regresar al futuro, ¿no? Ahí está la paradoja del título, ¿no? Entonces, tiene que conseguir que su madre se enamore de su padre. Y viceversa, ¿no? Y mediante un rayo que aparentemente cae en el reloj del ayuntamiento, que lo deja estropeado por muchos años. Pues justo cuando caiga ese rayo, hacer que la energía del rayo pase exactamente por unos cables y vaya al coche. Para que pueda hacer el viaje en el tiempo, ¿no? Es decir, y todo se condensará de una manera que, vamos. Impresionante como está tratado el tema. Es decir, es una película que, como ya digo, lo impresionante que tiene, no solo es que los efectos especiales para la época también estuvieran muy bien. Sobre todo eso lo podríamos ver en la segunda película por unas escenas en particular que destacaré. Pero sino que consigue que aunque la trama es leosa, ¿no? Y vamos para adelante, para atrás, y que si esto y que si lo otro. No te confundan, ¿no? Es decir, está todo súper masticadito y bien explicado, sin ser molesto, sin que te sientas tratado como un tonto, ¿no? Viendo la película. Es decir, es brillante. El personaje de Marty es, bueno, el chico de época, ¿no? Que ahí en el 85 sería como la cara guapa de la película, ¿no? El chavalín. Pero bueno, que lo hace muy bien el chaval. O sea, impresionante Marty McFly. Un tipo muy bajito, se tiene que decir. Y si os fijáis, para compensar eso en la película, hicieron que Christopher Lloyd andara siempre así medio encurvado, ¿no? Haciendo de científico. Es decir, o sea, como el personaje de Doc es un poco raro, pues bueno, que caminase así era algo que le iba bien, ¿no? Pero también era para disimular la poca estatura de Marty, ¿no? Hay de Michael J. Fox. Es decir, siempre anda bastante encurvado, ¿no? Si nos fijamos. Y bueno, ahí en el pasado se encontrará con el abusón de su padre, que luego se convertiría en su jefe, ¿no? En el trabajo y que estaría jodiéndole siempre. Y tendría que hacer que su madre se desamorase de él, porque su madre se enamora de su propio hijo sin saberlo. Y se fuera con el padre, ¿no? O sea, la historia es curiosa, ¿no? Puede decir, también porque él queda medio pillado, ¿no? Ver a sus padres. Imaginaos lo que sería para vosotros ver a vuestros padres de jóvenes, ¿no? Y cómo eran, es decir, tus padres siempre te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro. Y ahí podrías comprobar de primera mano cómo ellos también hicieron lo mismo, ¿no? Es decir, contraste apabullante. Es decir, y luego todo lo del tema en el espacio-tiempo también bastante bien llevado. Hay agujerillos de guión, hay cosas que, sobre todo en las posteriores secuelas, se colaron un poco. Pero al fin y al lado es un producto de entretenimiento, ¿no? Tampoco hace falta buscarle los cien pies al gato. No es una película intelectual, es una película comercial. Pero una muestra de cómo puedes hacer una película comercial para todos los públicos y hacer algo a la vez único, innovador, entrañable y que pase a la historia del cine a regreso al futuro, ¿no? Bueno, algunos, actualmente lo veo que muchos la tendrán como una pieza vieja, ¿no? Una tuerca roñosa del cine, pero para mí los que dicen eso no tienen ni puta idea. O sea, es un peliculón indiscutible. Y bueno, qué más decir, ¿no? El trabajo de dirección impresionante de Robert Zemeckis, un tío que hace un trabajo impresionante con las películas y que, bueno, da momentos de humor, de tensión, ¿no? Sobre todo al final, o sea, apabullante, ¿no? O sea, más que ciencia ficción también, mucha aventura, mucha fantasía, personajes memorables, líneas de guión memorables, escenas memorables, efectos especiales para su época súper correctos, súper bien hechos y, como digo, pues una de esas películas que simplemente son únicas e irrepetibles, ¿no? Y bueno, contó con dos secuelas que yo creo que están muy a la altura, pero, bueno, la primera es la primera, ¿no? Se tiene que decir que, bueno, la innovación estaba aquí, pero ya se nota, ¿no? El buen modo de hacer cine que tenían antes, ¿no? Porque ahora tú coges una película y, tristemente, dan una película buena, mala, lo que sea, pero luego cuando toca hacer una secuela o una precuela, siempre la estamos cagando. Es decir, se nota que las películas muchas veces se piensan para ser en una sola entrega sin tener, o sea, o si se hacen con finales abiertos o cosas así, no se tiene estrictamente pensada la posible segunda parte o tercera parte y se nota como luego cambia al guionista, la historia se construye sobre la marcha, es decir, a mí eso me parece una falta de calidad, ¿no? Es decir, descompones un poco el mamotreto general del producto. En cambio, en esta película ya se nota como tenían pensada bien la primera, segunda y, bueno, supongo que también tercera película, ¿no? Cuando hicieron todo, ¿no? Porque ya se nos ponen unos títulos previos, ¿no? De que continuará, ¿no? Es decir, no se hizo la película para ser una sola, es decir, coño, no hace falta que esté todo hablado con producción, pero tú ya en tu cabeza, como director, como guionista, pues puedes tener las cosas ya pensaditas por si acaso y hacer los pasos con la película con cuidado. Es decir, bueno, a lo mejor esto ahora no tiene mucho sentido de ser, pero como quizá vayamos a hacer una secuela, pues vamos a incluirlo, ¿no? En vez de dejar un agujero de guión que joderá la segunda película, ¿no? Y como ha hecho muchas cosas más, es decir, es una película entrañable y prácticamente perfecta, ¿no? O sea, es envidiable el trabajo de Regreso al Futuro y, bueno, encantador, ¿no? En temas spoilers, es decir, pues bueno, momentos muy grandes que tiene la película como la del baile de fin de curso con Michael J. Fox tocando la guitarra, claro, tocando rock de su época, ¿no? Y todos quedándose un poco medio locos, ¿no? Es decir, bueno, y todos los bailan demasiado bien para no tener ni puta idea de lo que estaba tocando, pero entrañable, ¿no? O sea, como la película te logra transmitir una nostalgia impresionante, te logra enseñar lo que es el paso del tiempo, el cambio de generación a generación y, claro, en el 85, pues eso era la época actual, era la modernidad, claro, ahora estamos en 2013, 2014, pues claro, esto ya... El 85 ya no es moderno para nada, pero bueno, el contraste de época se aprecia igualmente, ¿no? O sea, el tiempo no pasa prácticamente en balde para la película si no fuera por las fechas sobre las cuales ronda, ¿no? Entonces, prácticamente, quizás sea eso, ¿no? Pero bueno, como digo, la escena del concierto, lo de la persecución en monopatín ahí, que claro, ellos no saben lo que es un monopatín, o sea, buenísimo. Cómo se enfrenta el padre al final al abusón, muy bueno, ¿no? Cómo hicieron el juego del protagonista con la madre y ahora se va y ahora le pegan y ahora viene el padre, es decir, la confusión, queda todo bien y el banado, todo perfecto. El final del chaval despidiéndose de sus padres, ¿no? Muy bueno. Y bueno, la guindita final de la película, ¿no? Con lo del rayo, una de las escenas más memorables de la ficción, en mi opinión, ¿no? El rayo llegando al coche, Michael pirándose y Doc quedándose ahí en plan, ¡Eureka! Lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido. Pero, cuando vuelve, está el tema de que, claro, han matado a Doc y él se lo quiere decir, no se lo quiere decir, pero realmente Doc lee la nota y Doc está vivo, ¿no? Vuelve al final, de un futuro aún más lejano, la vida del protagonista ha cambiado completamente, sus familias son una familia de gente de dinero, bueno, no ricos, pero triunfadores, ¿no? Su padre ya no está bajo la tutela de aquel capullo, ¿no? Sino que ahora a él le manda y el otro es un pringado ahí que les limpia el coche y justo cuando te crees que la historia ha terminado aparece el Doctor Doc con un pedazo de DeLorean que vuela desde un futuro mucho más lejano diciéndole que hay problemas con una ropa futurística. O sea, acojonante la escena final de DeLorean levantándose y saliendo, volando e iniciando el viaje espacial, espaciotemporal, ¿no? O sea, impresionante. Es una película, la banda sonora como acompaña esos grandes momentos, o sea, impresionante. Y no tengo nada más que decir. Impresionante.